hola qué tal a todos surta 2000 continuamos este let's play de contracts aquí nos dejamos el anterior vídeo en el anterior capítulo un poco apresurados pero ya sabéis que grabo con las opciones de captura de playstation esos 15 minutos que nos deja grabar entonces se me acababa el gameplay y tuve que cortar ahí muy rápido pero bueno continuamos aquí no pasa nada seguimos con el puzzle no no tienes la bola tengo que volver a disparar el cañón dice supongo supongo que dará el tentáculo de esta la bola la bola la dejaba aquí no sí no no la bola la tengo que poner en la sombra vale fallo fallo mío pero ya está hecho creo a ver ante la bola estaba aquí no bueno ante la bola la tenía cogida la pinza hostia que fallo entonces ahora sí cuando suena el sonido hace training es que lo has conseguido has hecho el puzzle la al al tentáculo del puede ser que está entorpeciendo o que se tiene que mover no sé qué es lo que tiene que hacer y ya está conseguido ya está hecho y creo que con esto no sé si estará arreglar así con esto ahora hemos arreglado la primera atracción y nos quedan dos ahí ya se mueve ya chúpate esa bueno te metes con una ballena vuelve al lugar donde saliste bueno vámonos pero aquí está todo no cogió el fusible pero aquí arriba no sé si hay más cosas encontré un coleccionables creo no esto puede ser que me deje algo arriba no había nada creo no sé yo me voy si me dejo algo por bueno una segunda pasada el armario de baby john no se aguarda bueno bueno da el golpe final bueno a ver si es tan fácil como parece entrar en sombras para que eeeh hostia un coleccionable por lo menos y un fusible por eso me he girado espera mira el cañón que pasa que no se mueve o que tengo que venir luego un fusible hostia no me tendré que montar yo en el cañón no como los circos de verdad como las acróbatas a ver voy primero a ver aquí que pasa no no hay que bajar no que se baja que es esto es el barco donde está ella no no lo entiendo no lo entiendo porque yo he llegado al cañón igual sin mover esto hombre a lo mejor tengo que dejarlo por aquí a lo mejor hay que bajarlo para tirar el cañón si pero así está muerto no no me no entro pues no lo entiendo ves es que es otro puzzle que no lo entiendo o sea ¿para qué bajo eso? ah vale espera espérate está la bola abajo necesito la bola ahí lo bajo porque la bola está aquí está aquí vale luego me iré eh tres fusibles para hacer para abrir esto y la niña está ahí sigue esperando vale no hay nada parece solo una puerta que abro con tres fusibles que creo que me dará la opción ahora porque los tres fusibles los tengo entonces no puedo meter la bola aquí eso no va a pasar por ahí espera tengo tengo una idea mejor creo sí pero ahí como subo yo ahora ah por aquí eh sí bueno ah vale ¿sube la bola? sí pero no puedo saltar con la bola y tengo que dejarlo plano ahí no sé si voy a poder porque no puedo saltar con ella bueno pero la puedo dejar arriba no puedo saltar pero la puedo dejar o si no hacer así oh mierda ¿qué haces? a ver bolita mala estoy pensando a ver le voy a dejar aquí y voy a ver otra vez no no porque no la va a coger desde aquí ¿a que no? no no puedo saltar pero espera un momento tengo que hacerlo varias veces quizás no te caigas joder otra es para arriba a ver es que es bastante más fácil de lo que parece no sé por qué me meto yo solo en los líos ya está ya la dejo aquí vuelvo atrás y la subo hola los puzzles la mayoría de las veces son mucho más fáciles pero yo no sé por qué busco la forma más complicada y más jodida por si acaso hola hum muy buenas noches Gracie la llamaba Gracie vale lo dicho y esto se queda aquí brillando porque sí o vale me bajan una rampa allí en el otro lado no sé para qué porque puedo bajar por aquí esta que ha bajado no sé si será para que suba nada no tengo nada por aquí nada nos vamos vámonos niña Didi tengo tres fusibles y si no lo estuviera apuesto que son las que se han olvidado encender algo a ver fusibles dos para tener el nivel 10 o sea tenía cinco ¿no? y si no lo llegó a tener la sala de control o la sala de control o la sala de control hombre para eso tienes un candil la niña no tiene miedo ¿sabes? ¿sabes? mira otro fusible ni siquiera se le dio las instrucciones por cierto coleccionable vale me ha saltado uno por ahí en la calle no sé dónde estará pero me ha saltado uno moral de mantenimiento del barco pilata puntos de lubricación de los rodillos esto es de las bolas de arriba a lo mejor me hace falta vale hecho que generador infamous ala ya está arregla una atracción de tres me faltan dos mira salgo aquí fuera y todo arregla las dos atracciones restantes pues nada me falta un coleccionable por cierto todavía aquí ya no puedo entrar vale pues nada vámonos otra atracciones o sea que tiene que haber otra atracción igual ah y esto de aquí hola hola chaval ha salido mira a la primera que pedazo de salto chaval claro era saltar a la vez con el cacharro ese y salías para arriba jude por cierto lo he dicho falta un coleccionable que hay que fijarse por aquí si brilla algo si está por aquí no parece pero bueno por si acaso vamos a otra atracción este es el barco pirata ¿no? ahora hay que buscar otro como mola este las palomitas esto es para bajar aquí al puerto ¿habrá algo por aquí? voy a bajar por si hay algo el gran vicenso al agua no me voy a meter por si acaso no pues no hay nada tío luego vendrá algo por aquí ¿esto qué es? ah vale lo de tirar el muñeco al agua arriba hay un fusible y aquí hay otro no ¿esto qué es? vale para subir de todas formas lo vamos a dejar aquí continuamos en el siguiente capítulo espero que os haya gustado y ya sabéis like favoritos comentar y nada nos vemos en el próximo vídeo chao chao